Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal y empezamos con las ofertas que vamos a tener para el Black Friday, empezando desde el 28 al 30 de noviembre en la farmacia CVS. Hay buenísimas promociones y podemos encontrar productos gratis también. Una de las compras buenas para estos días, los productos de la marca NYX, especialmente los labiales, estarán a 2 por 11 dólares con 98 centavos. Pero lo mejor es que si compramos los dos productos, vamos a recibir un ECB de 10 dólares, haciendo la compra por 1 dólar con 98 centavos los dos labiales. Creo que nada mal la oferta y si ustedes tienen cupones de la cajita roja para cosméticos, pueden utilizarlo. Y si no tienen cupones de la cajita roja, de igual forma salen a buen precio porque valen más de 6 dólares cada uno. Y vamos por otra compra también buenísima, es en los cosméticos de la marca Wet n Wild. Los que valen 4.99 estarán en promoción. Compras uno y recibes un ECB de 4 dólares y el límite es de 3 veces por tarjeta. Quiere decir que 3 veces van a poder comprar un producto de 4.99 y van a recibir sus 4 dólares por cada producto. Van a encontrar diferentes sets como por ejemplo este que trae 4 productos. Miren traen las sombras, son 4 productos y valen 4.99 o también están estos con varios pestañoles. También a 4.99 y algunos esmaltes, miren que bonitos los colores. Traen 6 esmaltes por 4.99 y nos van a regresar nuestros 4 dólares quedando cada set por 99 centavos. Y si ustedes andan en busca de algunos rizadores, algunas tenazas, algunas secadoras de la marca Conair, estarán en promoción. Compras una por 9 dólares con 98 centavos y recibes un ECB de 5 dólares, haciendo la compra por 4 dólares con 98 centavos cada producto. Y el límite es de 1 vez por tarjeta. Y no solo califican las secadoras o las tenazas, muchas veces han calificado también los espejos o también algunos depiladores. Así que si ustedes quieren comprar los productos, chicas, no se olviden de escanearlos para ver el precio. Recuerden, 9.98 y recibimos un ECB de 5 dólares. Y las rasuradoras saldrán a 99 centavos porque el precio estarán en promoción a 6.99 y además tenemos este cupón de 4 dólares en la aplicación de CVS, cupón digital. Así que vamos a llevar una rasuradora, chicas, por 6.99. El precio regular es de 8.99, pero vamos a utilizar ese cupón de 4 dólares, pagaríamos 99 centavos por una rasuradora con un buen ahorro después de recibir nuestro ECB. Recuerden, van a comprar una rasuradora y van a utilizar ese cupón digital que está en la aplicación. Producto gratis, las rasuradoras de la marca Beauty 360 estarán a 1 dólar con 99 centavos y además vamos a recibir nuestros 1 dólar con 99 centavos en extra packs en ECBs. Haciendo esta compra completamente gratis. O pueden escoger en el área de rasuradoras para hombres, también habrá promoción, estarán a 1 dólar con 99 centavos las de 3 cantidades. Recuerden, el límite es de una vez por tarjeta, así que ustedes van a decidir cuáles son las que van a llevar. 1.99 y van a recibir su dólar con 99 centavos por esta compra. Y otra compra, chicas, que sale gratis también son en estas toallas femeninas que están a 99 centavos, las de 20 cantidades. El precio regular es de 1 dólar con 39, pero estarán en promoción a 99 centavos. Después de pagar nuestros 99, vamos a recibir nuestros 99 de regreso haciendo la compra gratis. Y en el área para bebés vamos a encontrar también estas toallitas de la marca CVS de 20 cantidades a 99 centavos. Toallitas húmedas. Pueden escoger el paquete que ustedes quieran. Si quieren las de color naranja o las moraditas, estarán a 99 centavos. Van a pagar también sus 99 centavos, pero van a recibir 99 centavos en ICVs, haciendo la compra completamente gratis. Los desodorantes no salen gratis, pero sí salen a buen precio a 49 centavos. Compras uno y recibes un ICV de 2 dólares, el límite es de una vez por tarjeta. Ustedes pueden escoger cuáles desodorantes van a llevar. Si quieren llevar los Speed Stick a 2.49 y van a recibir sus 2 dólares en ICVs. O si ustedes quieren llevar los Lady Speed Stick, ya se quiere ir conmigo. Nada más les estoy mostrando cuáles son los que pueden llevar. Recuerden, los que están en 3 dólares con 39 estarán en promoción. No se olviden en escanear también el producto para verificar el precio y van a recibir su ICV de regreso. Así que sale a buen precio el desodorante. Y también algunas pantuflas o unos... sí, pantuflas. Serían pantuflas, pantuflas, pantuflas. No sé, chicas, corríjanme. Pero estarán a 4 dólares con 99 centavos. El precio regular es de 9 dólares con 99. Y además, estos que están en la parte de arriba estarán también en promoción a 12 dólares con 99 centavos. El precio regular es de 19.99. Así que si ustedes quieren aprovechar, chicas, recuerden 4.99. Creo que es un buen precio. Y también estas colchitas estarán a 1 dólar con 99 centavos. El precio regular es de 3.99. Y están suavecitas, chicas, están suavecitas. Lo mejor que salen a buen precio. Menos de, bueno, como 2 dólares. Y tienen también varios diseños. Recuerden, 1 dólar con 99 centavos estarán en promoción también. Creo que vale la pena también esta compra. Por si ustedes quieren llevar, ya se viene en la época de frío. Así que se puede aprovechar esta compra. Y las acetaminofén de la marca CVS estarán a 4.49. Compras una y recibes 4.49 en Easybees. Haciendo la compra completamente gratis. Y las que califican son las de 24 cantidades. Y si ustedes andan buscando también papel de baño o papel toalla, tendremos también esta promoción a 4.99. Compras uno, un paquete y recibes un Easybees. Y además hay cupón de 1 dólar en la aplicación. Para los Bounty de 2 rollos, pagarían 3.99 después de utilizar este cupón que está en la aplicación de CVS. O también hay cupones en el P&G. Pagarían 3 dólares con 99 centavos. Pero van a recibir un Easybees de 1 dólar. Haciendo la compra por 2.99. Y los cereales estarán a 1.99 también. Compras uno y recibes un Easybees de 1 dólar. El límite es de una vez por tarjeta. Nada más una vez por tarjeta van a llevar un cereal y van a recibir su dólar por la compra. Nada más una sola vez. Y también en el área de galletas también hay promoción. Las galletas Oreo o las Bell Vita estarán a 2 por 6. Compras 2 y recibes un Easybees de 2 dólares. Haciendo la compra por 2 dólares cada paquete de galletas. Creo que nada mal el precio para estos días. Y recuerden que si tienen cupones de la cajita roja para galletas pueden utilizarlo. Y creo que no solo las de chocolate califican. También las de vainilla. Recuerden escanear el producto antes de llevarlo. Y además los jabones de la marca ERA están a 1 dólar con 99. Y además tenemos cupón en la aplicación de CVS de 1 dólar. Así que pagaríamos 99 centavos por este jabón de 40 onzas. Otra compra chicas es en los productos de la marca Wet n Wild. Los de 9.99 compras 1 y recibes un Easybees de 8 dólares. Haciendo la compra por 1.99 el paquete. Creo que nada mal el precio. Y el límite es de 3 veces por tarjeta. Otro producto gratis. Los chicles, las gomas de mascar estarán a 99 centavos. Compras 1 y recibes 99 centavos por la compra. Haciendo la goma de mascar o el chicle completamente gratis. Y el límite es de 1 vez por tarjeta. Y los doritos también estarán en promoción. O también las papas Lays. Compras 2 por 4 dólares y recibes un Easybees de 1 dólar. Haciendo la compra por 1 dólar con 50 centavos cada bolsa. Así que nada más el precio también. Por si quieren comprar algunos doritos o algunas papas. Y algunos sets de fragancias estarán a 19.88. Compras 1 y recibes un Easybees de 5 dólares. O sea, compramos un set y recibimos un Easybees de 5 dólares. Y además, si tienen cupón de la cajita roja de 5 dólares para fragancias. Pueden utilizarlo. Y pagarían 14 dólares con 88 centavos. Pero reciben un Easybees de 5 dólares. Haciendo la compra por 9 dólares con 88 centavos. Después de recibir nuestro Easybees. Y de utilizar el cupón de 5 dólares de la cajita roja. Lo mejor es que califican diferentes fragancias. Y recuerden, si tienen el cupón de 5 dólares. Les va a salir buenísima también la compra. Y estas son las promociones que tendremos para el Black Friday. Recuerden, desde el 28 de noviembre. Así que muchas gracias por llegar conmigo al final de este video. Muchas bendiciones y nos escuchamos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!